El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha llegado con un espectacular diseño de gorra al Gran Premio de China y además de esto deja unas palabras que son realmente importantes de cara a su futuro y de lo que se va a venir en lo que queda de temporada sabemos que ya han pasado cuatro carreras, ha llegado la quinta y Sergio se encuentra confiado primeramente ha hablado de lo que espera en el Gran Premio de China donde dice que necesita adaptarse muy bien al circuito, hace bastante tiempo no se corre pero dice que también ya ha encontrado el rendimiento, ha encontrado el punto del auto para poder hacer grandes carreras por otro lado ha dejado declaraciones referente a su futuro y dice cada semana cambia mi rival por el asiento en Red Bull creo que será una conversación bastante rápida todos queremos continuar así que espero que sea cuestión de tiempo fueron las declaraciones que dejaba el piloto mexicano donde se muestra bastante emocionado por llegar al Gran Premio de China le hemos visto en Hong Kong además de esto también ha estado compartiendo con todos los aficionados que donde quiera que va salen a aplaudir a Sergio Pérez siempre le están motivando tratando de tener la calma importante para poderle pelear a su compañero de equipo bastante difícil lo ha tenido pero también sabe que necesita adaptarse lo más pronto posible al circuito coger el rendimiento óptimo solo van a tener unos libros esta semana se ganan más puntos y donde Checo Pérez le vaya muy bien y a Verstappen no tanto puede estar peleando por el liderato del campeonato de pilotos ¡Gracias!